Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de YouRocket. Yo soy Jesús Chavarría y, por supuesto, aquí está con nosotros la linda Jackie. Hola, ¿cómo están? También está con nosotros Stevie de Stevie. Yo soy Stevie, como Drusco. Yo soy Stevie. A mí me falta decir como Pepe Arche. ¿Gente NER? ¿Gente NER? Exactamente. Ay, esto es ridículo. Abrazame a mis amigos. Drusco y Pepe. Y demás. Qué gusto estar otra vez con ustedes. Sí, ya. ¿Era el deseo que viniera más seguido? Ya sé, pero es que últimamente estamos teniendo series sobre superhéroes, que series es como mi materia y superhéroes es aquí. Entonces, por eso encajo perfecto en este programa. El pasado y en este que vamos a ver. Por eso, prácticamente desde el principio, Stevie de Stevie ha sido parte de YouRocket. Ya sé. De hecho, desde que era solo radio. Exacto. Era solo rock. Hasta allá, bien lejos. Porque si ustedes buscan un proyecto que desde hace más o menos como 6, 7 años ha sido siempre multiplataformas, más relacionado con el cine, las series, etc. Es esto. Así es. Sorry los otros, pero sí. Este sí, siempre ha sido multiplataformas y lo sigue siendo. Sí, lo va a seguir siendo. Exacto. En fin. Muy bien. Bueno, estamos aquí porque les debíamos además varios temas y entre ellos obviamente está el estreno de esta serie de los Titans. De Titans. Que se llama Titans. Se llama solo Titans, pero es de los personajes, de algunos de los personajes los más convenientes. Sí, los de que en derechos no hay problema. Exactamente, que se incluyeron a la serie de Titans. Sí, y que además, curiosamente, pues son los miembros más emblemáticos, quizás salvo Cyborg. Pero no era necesario, la verdad es que a pesar de que en series animadas ha tenido como buenos personajes, casi todos los Teen Titans que han tenido varias series animadas han sido buenos, creo que finalmente sobre quien cae la serie es sobre Robin. Ajá. Es lo que, es digamos el concepto que de alguna manera ha reivindicado este personaje, más allá de algunas muy buenas historias que te puedes encontrar en los cómics, pero para el público en general que siempre lo tenía ubicado como un secundario bastante ñoño. Ajá, muy ñoño, el de las mallitas, todo eso. Y le han dado vida en varias diferentes versiones. Sí. Porque hasta este año, bueno, el año pasado tuvimos la serie, la película de Teen Titans, que es una de las cosas más divertidas que pueden encontrar. Quizás una de las mejores películas de DC Comics. Probablemente. ¿No? Divertidísima más no poder, donde justamente ves que él es el líder y ves como él hace, se le sube tanto que le da la espalda a sus compañeros. Que en realidad las series animadas han trabajado muy bien a Robin, ¿no? Sí. Desde la que da origen a esta serie de Teen Titans Go, la original, donde Hi-Hi Puffy y Ami Yumi o... Hacían el... El tema principal. El tema principal. Muy bueno. Este, Robin te lo presentaba, ¿no? Como un sujeto bastante obsesionado, el güey. Más bien era obsesivo, era obsesivo y era bastante neurótico. Sí, sí, sí. Que eso está bien interesante, la verdad. Está bien interesante. Y que, bueno, son estos personajes los que ahora vemos en esta serie, que obviamente es al margen de lo que estamos viendo con Warner, ¿no? Un poco. Sí, totalmente. Con Warner Channel. Exactamente, sí, solo que aquí realmente... Que aparte es la serie con la que debuta la plataforma de DC Universe, ¿cómo se llama? Sí. Que es con la que debuta en Estados Unidos, porque aquí en México y en parte en casi todas las partes del mundo todavía no tenemos esta plataforma, pero pues los amigos de Netflix fueron muy listos y para que nosotros las podamos conseguir, consumir, comprarnos derechos y en cuanto se acabe la temporada ya en Estados Unidos, que ya nosotros la vamos a tener en los 10 episodios de jalón para poder verla. Pero ya hemos visto... Lleguemos con varios dos procesos. Le llamamos al internet. No, y aparte, digo, llega para compensar la pérdida de Netflix, de Marvel, ¿no? Que también iba, sobre todo, Daredevil y Punisher. Sí. Punisher viene segunda temporada, de hecho, en enero se estrena... Pero seguro acaba y la cancela. Ah, también, sí. Yo, de hecho, también estoy seguro que cuando estrenen la de Jessica Jones también, la tercera se acaba ya todo eso y ya se deshacen de este universo, que los estaban creando muy bien, a pesar de que tenía sus cosas flojas, pero bueno, vamos a ver. Lo hacían bien. Qué mal. Ahí yo hubiera aplicado lo mismo, lo mismo que dije con Spider-Man 2 Spider-Verse, que digo que Sony, si esto es lo que va a hacer con Spider-Man, no se lo devuelvas a Disney. Nunca. Lo mismo diría Daredevil y Punisher en Netflix, pero... Pues sí, pero ellos hablan el idioma del dinero, entonces... Exacto. Pero bueno, se van, pero por eso, pues, Netflix tiene la visión, bueno, además de que ya está este convenio que tienen con Mark Millar. Exactamente. Con Millar War, creo que... Para hacer varias de sus series. Digo, ya la relación con cómics está muy establecida y además con uno de los máximos representantes a nivel mainstream del mundo de los cómics, uno de los grandes creativos, Carlos Millar. Y ahora, pues bueno, te nos traen esta de los Titans, que... que cosa, ¿no? ¿Qué cosa? La verdad es que sí, esperábamos tal vez muy poco, muy poco, sobre todo porque los trailers, los pósteres, las cosas más espantosas que hemos visto, así la... de niños secundarios dibujándola, aquí está, ¡ay, vamos a publicarlo! Sí, fatal. Era horrible y además el casting estuvo ahí como mucho en... Mucha polémica. En mucha polémica porque uno de los personajes se convirtió en un afroamericano, pero es un alien, o sea, todo mundo lo podía hacer como ellos quisieran, pero el problema creo que fue... ¿Estás diciendo que los afroamericanos son aliens? No, no, no. ¡Ay, sí! ¡No, nunca dije eso! ¡No, no, no! ¡Ya que muerto en 2019 por manos! No, se refiere a que realmente te daba esas posibilidades de cambio en cuanto... Exactamente, de hacerlo de la manera en la que tú quisieras. Sí, 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 totalmente, pero la gente se volvió... Y lo poco que veíamos sí parecía... parecían vestidos de cosplay de la mole. Entonces decías, ¡ay! Pero, 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 ahora sí digan. Sí, a mí me parece que el cambio, antes de soltar el tema, se justifica bien, ¿no? El cambio quizás de que sea, bueno, la representen como una persona afroamericana. Sí, Starfire. Starfire. Creo que el problema radicaba mucho más en el look que le dieron, ¿no? Creo que el cabello, de pronto... Ah, abro, disco, setenta, hace una cosa así. Pero hay explicación. Hay explicación. Cuando ves el primer episodio, entiendes por qué está vestida así, por qué está sucediendo todo lo que tiene que suceder. Y yo tengo que decirlo, es mi personaje favorito de toda la serie. Y fíjate que a mí, a mí me gusta el tratamiento que le hicieron. Es bastante interesante y arriesgado. Aunque siento que se abandona un poco los rasgos propios de lo que era. Porque era más un personaje que siempre estaba marcado por la ingenuidad. Sí. Aquí es una... y de una presencia quizás no tan fuerte. El personaje que tenemos de Starfire aquí, tiene una personalidad fuerte que se proyecta más allá de lo confuso de su mente, porque eso es lo que te muestran desde los primeros episodios, que no sabe realmente qué ha pasado con ella, que era la amante de este gángster... ¿Russo? Ruso. Pues ahora se cotiza y hasta sale en Aquaman. Ya sale en Aquaman. ¿En qué momento? Yo lo entrevisté a este señor hace dos, tres años, de que nadie daba dos pesos por él y ahorita a través, boom. Que en realidad siempre osciló en la serie B. Lo único que lo rescataba fue Rocky, obviamente, cuando hizo a Drago. Y podían detectarse, yo insisto, lo he mencionado otras veces, el Punisher que él hizo a principios de los noventas con este... Ay, no recuerdo quién era el actor con el que... que era su coprotagonista, pero el que entrega el Punisher que él es muy convincente. Muy superior a cualquiera de las películas. Nada comparado con la serie, pero muy superior a cualquiera de las películas. Y hizo a Gimán también. Y hizo un Gimán. Y una película con Brandom Lee, que esa sí está bastante divertida y buena, si eres fan de las artes marciales, que se llama Masacre en los reales japoneses. Exacto. Ay, me encanta. Esa está bien buena, la verdad. Pero aquí en la serie, digo, eso justifica muy bien el personaje de Starfire. Creo que además de la justificación de que Starfire tenga como un mayor peso dentro de la serie, es justo para dar este equilibrio a lo poco desarrollado que está Robin, o lo poco entrenado y lo poco, pues no sé, que tenga ganas de seguir haciendo las cosas que no lo tiene dentro de los capítulos que pudimos ver. Ah, se cayó guisimo. Matea guisimo, perdón. Ahorita se reproduce. Ah, no, que no se reproduzca. Entonces, creo que es justo por eso, por lo que tiene el peso mayor, porque necesita compensar lo que le falta a Robin. Ya lo dijo Yaki, ¿eh? Ya lo dijo Yaki. Ahora, en la relación de Robin con Raven, también me parece de lo más interesante. Le matizaron muchísimo a cada uno de los personajes para que sus historias no fueran genéricas o fueran similares. Exacto. Además, los sacan de su zona de confort, porque la premisa es que Robin ya huyó de Ciudad Gótica y está justo en Denver. Sí. Entonces. En Detroit, ¿no? Ah, en Detroit. En Detroit, perdón. Este es lo mismo, están cerca. Ah, sí, están cerca. Un tres de diferencia. Exacto. Como dos horas. Y bueno, están ahí juntos y este, bueno, digo están juntos, este Robin está en Detroit. Exacto. Está en Detroit y está obviamente escapando de la sombra, de la sombra de Batman. De Batman. Dice Batman. Sí. Pero fíjate la manera en que lo van desarrollando y ahí es donde yo quisiera destacar, ¿no? Lo bien logrado de algunas cosas de la serie. Digo, no es perfecta, definitivamente tampoco es que sea perfecta, pero entre los aciertos está la manera en que refieren a su pasado cada uno de ellos. Esta charla donde él habla de qué pasó con su pareja y en realidad sabemos que está hablando de Batman es una forma muy inteligente, con sentido dramático, para sugerir, ¿no? Sin necesidad de ilustrar las cosas, o sea, demasiado obvios, etcétera, y ir delineando el personaje, ¿no? Quizás el que se queda un poquito más como secundario es el Chico Bestia. Sí, pues porque todavía no ha tenido, hasta lo que son los que hemos visto, ha tenido su momento de lucir, pero ya, o sea, viene. Deja que llegue Traigo. De hecho, él es el último que te presenta y él tiene que contactar a todos. O sea, le dicho, la manera en la que todos se empiezan a conocer como muy casual de, ah, pero te estaba buscando, eso a mí me gustó. Sí, ahora, también hablemos del entorno que construye, ¿no? Sí, de alguna manera van trabajando sobre escenas un tanto recargadas para apostar por ese tono adulto que siempre quieren, de pronto, por sal, cuando hacen películas sobre DC en el cine, que no siempre salen, de hecho es uno de los grandes problemas que han enfrentado en el cine, y que en las series de televisión de alguna manera han podido ir delineando y creo que en este lo consiguen, se queda un tanto a la mitad del camino. Yo creo que empiezan a darle el tono al que quieren llegar, pero aún en los capítulos que vimos no está del todo bien desarrollado. Ahora, en lo que se refiere a Robin, la manera en que presentan las primeras escenas de acción es brutal. Sí, sí, sí. En muchas escenas de acción están muy bien, en donde carece mucho son los efectos especiales, les falta como más render a sus efectos especiales. Sí, bueno, y aparte, esta onda de los colores que están tratando de utilizar, a través de los cuales quieren disimular estas cosas, pues bueno, apenas lo consiguen, y eso hace que la película, a mí sí se vea un tanto... La serie. La serie, perdón. Y sí hacen que la serie se vea un poco hechiza, ¿no? Aunque acá hay momentos en que dices, ay, está bien que es serie, pero no tienes que rayar a la serie B. Exacto. Pero sí, yo creo que, o sea, si lo hubieran puesto, tal vez, creo que desde el diseño de, como lo decía Stevie, de los disfraces, y eso creo que es como en lo que parece que no tiene muchísima producción. Y a pesar de que no la tiene, porque desde que se mostró el plot a los productores, pues les dijo como de, pues sí te voy a dar presupuesto, pero no te voy a dar mucho permiso. Por eso se hizo así la serie, pero creo que ya los productores deberían de pensar, o tal vez en los otros capítulos o en la siguiente temporada ya deberían de pensar en hacerlo un poco mejor desarrollado, un poco con más. Y es que este proyecto ha sido, ha tenido muchos problemas desde años atrás, de hecho TNT la iba a producir, ya tenían todo listo y bla, bla, y la cancelaron en el último momento y se quedó enlatado, otros éramos actores, y así ha pasado el proceso hasta que decidieron, igual de, ok, la vamos a tener con un presupuesto no tan fuerte, de repente uno que otro, los actores no son tan conocidos, pero vamos a ver, y aquí al final creo que la historia es lo que vale, ya aprobaron la segunda temporada, entonces sí vamos a tener la segunda temporada, y creo que es un buen arranque para esta plataforma de DC que con esta serie que llamaba la atención, todos querían conocida, querían odiarla demasiado, pero han estado cayendo la boca, porque aparte han sabido presentar otros personajes que no te esperabas, no quiero despolear, pero estás encontrándote con otros y con los que querías también salen de wow. Bueno, ellos que ya sabemos, que son Hawk y Dog, que en México eran conocidos como Gavilán y Paloma, el halcón, y Paloma, ellos creo que son de los que son un ejemplo de lo que bien dices que pasa con la serie, creo que sí empieza por supuesto con el pie derecho a esta plataforma, porque están superando una prueba muy complicada, que ya venía el hypeo con todos los fans, odiándola, criticándola, los personajes parecían que no iban a funcionar, los logran que funcione gracias a la historia, a líneas argumentales muy claras y a un desarrollo muy consistente de las motivaciones de los mismos, y al incluir este tipo de personajes, que en realidad son poco conocidos, digo, nadie conoce a Hawk y a Dog más allá de los cómics, y eso hasta entre los fans de los mismos cómics tampoco son tan conocidos, pero los desarrollan muy bien, son personajes de apoyo muy interesantes que de pronto cobran cierto protagonismo, porque eso también hay que señalarlo, y también obviamente las referencias a Ciudad Gótica, y a Batman, que es a donde va a caminar y a donde nos termina por sorprendernos, y con lo que, con eso, yo creo que eso fue la clave para que aprobara la siguiente temporada, probablemente, el enfrentamiento que vamos a ver entre Robin y Batman, que te lo están vendiendo, te lo están vendiendo, digo, no estoy expulando a nadie, te está vendido por todos lados, sí, hasta los trailers creo que te lo muestran, o sea, en los avances que hemos visto ahí te lo muestran, entonces, digo, y nuevamente me lleva a decir que aunque están haciendo un gran trabajo, nuevamente Batman sigue sosteniendo la casa, todo lo que tiene que ver con Batman funciona, es el que paga, es el papá, es el que paga la renta, la verdad es que todo está sumando, ahora, creo que obviamente el trabajo con los villanos, por ejemplo en este caso con el papá de Raven, creo que también es muy adecuado, porque logran darle, no es tan estriguente su influencia como generalmente se había manejado, ¿no? Creo que sugiere mucho más que otra cosa, y aparte, el tono, un tono que raya como en el terror de la personalidad de Raven. Sí, sí, como un terror psicológico bastante. Sí, 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 de hecho sí. Ahora, yo quizás lo único que diría es, precisamente, creo que hace falta, sobre todo en la manufactura, como en el acabado, más de cuidado, pero eso vendrá seguramente para su temporada, creo que sigo pensando que a Chico Bestia habría que aprovecharlo, mucho más sería el gran contraste de la serie, esta seriedad que se queda un poco a mitad del camino, pareciera que de pronto se preocupaban un poco más por la, por vendernos la idea de, que es uno de los grandes errores de pronto, la idea de que van a ser crudos, violentos, etcétera. Y que no terminan siendo. Sí, cuando están, otras cosas que tenían allá para aprovechar, no terminan de ser por chat, por completo, pero creo que el contraste muy adecuado lo podrían dar Chico Bestia, ¿no? Sí. Probablemente se lo dan más adelante en la serie y probablemente termina el equipo bien sustentado ya para finales de la serie, ¿no? Exactamente. Ahí tendrá una onda contra él. Probable. No está en nada. No está en nada. Pero sí, hasta ahorita lo que hemos visto, creo que cumple y la manera en la que se ha estado desarrollando y creo que nos intriga más que nada saber cómo es que van a llegar o qué es lo que es eso, hasta los misterios que tienen es de quiero saber y eso lo van a descubrir todos ustedes porque los van a ver los episodios de Jalón, si pueden. Sí, de Jalón, si pueden. Sí, porque sí te intriga. Bueno, hay otros personajes que también todos sabemos que van a estar ahí, por ejemplo Jason Todd, es una de las grandes incógnitas. Sí, sí, sí. Puede caminar por muchas cosas, si ustedes revisan los cómics pueden conectarlo con muchas cosas, ¿no? Desde esta historia en donde el mismo Jason Todd sustituye a Batman, que se vuelve tremendamente violento, etcétera, hasta otras muchas más, puede conectarse con ellas. Esto se los digo, digo, si no se les pone porque no lo hemos visto eso, no sabemos si eso va a suceder, pero ustedes si le rascan a los cómics, ahí pueden encontrar las claves. Exacto. Además vamos a ver referencias a muchos de los villanos de Gotham, ¿no? Por ahí vamos a ver este, según se ven los, porque ese episodio todavía no lo hemos podido ver, se ven referencias al acertijo por ahí, ¿no? Se ven referencias también creo que a, a este, el espantapájaros. Espantapájaros, sí. Y obviamente seguro tendremos algo que ver con el Joker, entonces. Siempre todo nos lleva a Joker. Entonces la verdad es que la serie vale la pena, creo que al margen de lo bien que iba o que va el universo de Warner Channel, en el que tenemos Larroverse, Titan se coloca en un muy buen, muy buen nivel, por eso es que decía yo qué cosa, ¿no? Realmente nos sorprendió mucho más de lo que esperábamos. Mucho más de lo que esperábamos y ahora veamos qué más proyectos, o sea, ya anunciaron todo lo que viene con DC Universe, esperemos este año tengamos esa plataforma aquí en México, si no que Netflix nos lo siga metiendo. De hecho me gustaría más que la metiera a Netflix porque así no tienes que pagar por otra. Exacto. Y ya lo tenemos. Sí, yo también creo que estaría, sería muy conveniente. Ahora, ¿qué nos vamos a encontrar ahí con ellos? ¿La de otra serie? O sea, ¿quién podría ser? De este uno de Titans. O sea, ¿ahí qué podría salir? Bueno, ya vimos que por ahí nos vamos a encontrar también a Wonder Girl. Sí, a Wonder Girl. Por ejemplo, ahí en la serie la vamos a tener. De hecho ustedes cuando lo vean, ojalá y aquí nos digan qué opinan, me parece que la manera en que la presentan es fenomenal, ¿no? La relación que establece con ellos y el peso que empieza a tener en la historia es bien importante. Pero no sé hacia dónde ir a caminar, ¿o qué? ¿Tendrá su serie también estos, La Paloma y el otro sujeto? No, no creo que ellos tengan su serie. No, hay que ser, sí, no. Bueno, obviamente vamos a verlo convertido en Nike. Sí. ¿Iremos a ver a Harley? Yo no sería ese cartucho todavía. No, yo tampoco. Además, creo que Harley ha tenido un buen desarrollo dentro de, digo, interpretado por Margot Robbie, que es un poco más adulto, mucho más adulto que lo que nos presentan para Titans. Entonces, yo creo que ahí está bien. Solo veremos a Slay, ¿no? Seguramente. Vamos a ver a Doom Patrol, ¿no? Ah, Doom Patrol, claro. Doom Patrol forma parte de... Que Leon Bichir está ahí haciendo la voz. Sí, Leon Bichir está ahí. Bruno Bichir. Ah, Bruno, pero es Bruno. Sí, el otro Bichir no nomina a Oscar. Bichir, Bichir. Bueno, Bichir, Bichir. Bichir, Bichir, todo lo mismo ahí. Ahí está, sí, Balwin, no Balwin. Bueno, bueno, yo creo que ya es tipo de irnos, chequen la serie, yo creo que vale la pena. Sí. ¿Qué es eso que traes en las manos? ¿Qué es eso? Ah, bueno, es que primero hay que agradecer por toda esta colección a nuestros amigos de Epic Legends. Wow. Collections. Vean todos los juguetes que hay, vean a Death to the Lair. Yo ya me quedé con este guismo. Nos invitaron aquí a venir a grabar. Nos invitaron a grabar con toda la colección de los juguetes que tienen, y tienen muchísimo más. Y aparte nos van a regalar dos Fitchy Cubes, por si no saben qué son los Fitchy Cubes, pues son esos cubitos que son para gente un poco ociosa, con las manos sobre todo, o ansiosa. O ansiosa. ¿Qué es el caso de ya? Por ejemplo, edición de Wonder Woman y de Batman. Entonces, aquí está. Tenemos dos, nos van a dejar que se los reglaremos a ustedes. Yo creo que solo tendrán que lanzarse al sitio web. Sí. Y ahí checaré en la sección de promociones, ahí les pondremos cómo ganárselos. Y, pues, bueno, estén al pendiente aquí, obviamente, del video. Seguramente son preguntas de relaciones con el video. Probablemente o con la serie o con algo del canal. Y, pues, bueno, pero muchas gracias a los amigos de Epic Legends. Ahí búsquenlos en sus redes sociales, les van a tener cosas súper interesantes. La verdad, sí, súper cool. Entonces, vale la pena. Por lo pronto, yo creo que ahora sí ya nos vamos, amigos. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Estuve a ti primero. Tú, estuve a ti. Sí, porque vienen muchas y estamos emocionados. Así que, vamos, ¿qué sucede? Se estrena este tema también Punisher, que hay que verla. Esperemos que no la cancelen mañana. Yo creo que en cuanto se estrenen, nos dirán. Sí, que ya se cancelen. Porque ya es un hecho. Ya sé, ya sé. Triste, pero sí. Triste el caso. Y, bueno, hay que estar al pendiente. ¿Y aquí? Nada, pues, chequen el sitio web ahí. Y aparte de darles todos los regalos que siempre les damos, está también todos escribiendo de cómics, de cine, de anime, de lucha libre, de videojuegos, de teatro, de todo lo que quieran. Y chequen también las redes sociales, no nada más de YouRocket, de Stevie, Mías y de Chucho. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí, ya vámonos. Nos vemos pronto. Adiós. Bye.